Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Víctor Rosales y quiero decirles que están en su programa MiOpenHouse.tv y quiero decirte que si tienes mal crédito, no te preocupes. Reposiciones, bancarrotas, pagos tarde, lo que tengas, te ayudamos a mejorar tu crédito. Si tienes un crédito de 400 puntos y lo quieres poner a 700 puntos o más, llámanos en estos momentos al teléfono y pantalla o conéctate a MiOpenHouse.tv. Recuerda, aquí sí te podemos ayudar a mejorar tu crédito.